Pep Guardiola, el director técnico del Manchester City, respondió a las acusaciones de la Premier League que alega que el club ha incurrido en más de 100 irregularidades financieras en la última década. Durante una rueda de prensa, el estratega catalán afirmó que parece que ya los han condenado, haciendo referencia a una situación anterior cuando la UEFA lo sancionó con dos años sin participar en competiciones europeas, pero que la sanción fue levantada posteriormente. El entrenador expresó que no tiene intención de abandonar el club y que, en realidad, desea quedarse más que nunca. Él cree que nueve equipos de la Premier League, incluyendo Burnley, Wolves, Leicester, Newcastle, Tottenham, Arsenal, Manchester United, Liverpool y Chelsea, quieren que el Manchester City sea excluido de la Champions League porque desean ocupar su posición. Sin embargo, Pep Guardiola ha recalcado que el club ha demostrado su inocencia en todo momento. Además, Pep Guardiola mencionó que viven en un país en el que todo el mundo es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario y, por lo tanto, el club esperará a ver qué decide un juez y la Premier League. Actualmente, el Manchester City se encuentra en la segunda posición de la liga inglesa con 45 puntos después de 21 partidos disputados y solo 5 puntos por detrás del líder, Arsenal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!